Después de caminar más de 40 kilómetros, la tercera caravana de migrantes que partió la mañana del miércoles del municipio de Tapachula, finalmente llegó al municipio de Huixla. Ahí descansaron durante la noche y madrugada de este jueves y finalmente este día emprendieron su trayecto hacia el municipio de Escuintla. Que no venimos a armar violencia, venimos en paz, pero migración a nosotros no nos respeta los derechos. Ellos usan la violencia, nosotros no venimos con guerra. Yo le quiero decir al presidente López Obrador que no se ponga en ese plan, más bien que nos ayude a salir de aquí. Sin embargo, los operativos continúan y continuarán. La tarde del miércoles, una vez más elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración retuvieron a alrededor de 70 migrantes de diferentes nacionalidades que continuaban su transcurso por la carretera costera. Y fue el mismo presidente de México quien aseguró que no dejarían que avanzaran y se adentraran al territorio mexicano, pues corren el riesgo de ser víctimas del crimen organizado. Mantener hasta donde sea posible a los migrantes en el sur sureste del país, porque permitir la introducción por completo al territorio que atraviesa en nuestro país significan muchos riesgos de violación de derechos humanos, sobre todo en la frontera norte. Con este operativo se acumulan tres desde que el primer grupo salió del municipio fronterizo el pasado sábado 28 de agosto. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración informó que busca sumar esfuerzos con la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a fin de instalar un campamento humanitario en el estado de Chiapas, donde se brinde atención a la población migrante. Para Meganoticias, Lisbeth Leite.